Bueno y así comenzamos el desarrollo de la información, Alejandro, tiene que ver con la noticia del día de hoy, la detención de Amado Vudú. Hoy temprano por la mañana personal de la prefectura se presentó en su casa en Puerto Madero, estaba durmiendo, bueno lo despertaron y le leyeron sus derechos. Así es, el juez considera que es jefe de una sesión ilícita, estaba durmiendo, Madero se enteró, de hecho estaba descalzo al momento de la detención. Lo cierto es que también fue detenido quien es su socio, aunque se desconocieron mutuamente y también es considerado como el de estaferro, además de lo que estamos hablando de Núñez Carmona. Así es, ¿por qué la gente se pregunta y dice por qué en este momento? Este es el momento que les diría por el derecho. Bueno, ¿por qué la gente se pregunta en este momento? Es porque el juez tomó esta decisión luego de que se hace unos días se realizara y finalizara un peritaje contable que había comenzado en el 2015 y que determinó varias irregularidades en el crecimiento patrimonial de los investigadores. A ver, ¿sabes que parte del fallo, y está bueno compartirlo, dice que la sesión desarrolló sus designios criminales, son palabras actuales, judiciales, desde el año 2009 cuando justamente Amado Vudú asumió el Ministerio de Economía y que se extendieron a lo largo de todo su mandato como Vicepresidente de la Nación hasta el 2015 cuando finalizó justamente su periodo electoral en democracia, como hombre fuerte del gobierno cristianista y como Vicepresidente de la Nación? Bueno, la imagen es muy fuerte, que te estén leyendo ahí tus derechos y llevarte detenido. Fue trasladado, en este momento está en Comodoro Pi. Está en Comodoro Pi y ya se ha dado a conocer alguna información acerca de su traslado junto a Núñez Carmona hacia el penal de Ezeiza. Muy bien, en Comodoro Pi está Laura Maiocchi, tenemos nuestro móvil allí. Laura, adelante, te escuchamos. Buenas tardes, Mavi. Lo cierto, Alejandro, que lo veíamos en las primeras horas de la mañana, no solamente cuando salía en este traslado febril, que se hacía en las primeras horas. Decíamos allí, en su domicilio particular, en el barrio exclusivo, por supuesto, de Puerto Madero, allí en Macacha Güemes, al 330. Justamente aquí, en esa camioneta Fiat Toro Blanca, que se lo vio salir, por supuesto, fuertemente custodiado, con efectivos de seguridad motorizados y también todos de la prefectura naval argentina. Y se iba ahí a esa dependencia de la prefectura minutos antes de las 9 de la mañana. Allí, bueno, las tratativas de rigor tienen que ver con los exámenes psicomédicos, físicos, también labrado de actas. Y luego, a partir de minutos antes del mediodía, 11 y 45 exactamente, minutos antes de las 12 del mediodía, ya estaba ingresando en la misma camioneta Fiat Toro Blanca en estos tribunales federales de Comodoro Pi. Descendía, se lo pudo ver, sin casco, por supuesto, antibalas, pero sí con chaleco antibalas, esposado, con sus manos hacia adelante, con su cabello característico al viento. Y la misma ropa deportiva que usaba en el momento que fue detenido y que se veía cuando un oficial de justicia le leía sus derechos allí en su domicilio particular en las primerísimas horas de la mañana. Está aquí en la Alcaidía de Tribunales. No solamente Amado Boudou, el ex presidente de la República Argentina y ex ministro de Economía del gobierno anterior, como bien adelantabas vos, Alejandro, porque recordemos que esta causa se sustancia cuando era ministro de Economía de los primeros gobiernos kirchneristas. Luego, por supuesto, también estaba en esa comitiva su amigo personal, José María Núñez Carmona, en este auto color Bordó, se lo veía bien pegadito a la camioneta Fiat Toro Blanca, y también bajó e ingresó a estas Alcaidías de Tribunales. Entonces, tendrá que presentarse frente al juez Ariel Lijo, que fue el que dio la orden bien temprano, si bien se rumoreaba en la jornada, en la tarde-noche de ayer, que hoy a la mañana iba a haber una detención muy importante. La detención importante era esta, por lo menos desde lo mediático, también, al igual que el traslado y, por supuesto, la detención de Julio De Vido, todo fue exactamente casi igual. Mucho operativo de prensa, también como el operativo de seguridad, montado en todas y cada una de las guardias, no solamente de prefectura, de su casa, sino también aquí en los tribunales federales de Comodropi. Menos de una hora no podrá sino extenderse este operativo aquí en los tribunales, también del tercer piso, frente al juez Ariel Lijo. Habrá que leerle las actas, habrá que poner en causa también a sus abogados defensores con respecto a esta causa de presunto enriquecimiento ilícito, tiene que ver con la compra de algunos inmuebles, allí por el año de 2009 en adelante. También, por supuesto, irregularidades que, según este perito, o este informe, perdón, que los peritos de la Corte pidieron también y colaboraron con la justicia, habrían encontrado algunas inconsistencias, dicen ellos, en este aumento patrimonial del ahora detenido aquí en los tribunales federales de Comodropi, Amado Boudou. Se irá detenido de estos tribunales federales, al igual que Núñez Carmona, a la cárcel de 6. Así, no sabemos si será de un momento a otro o por lo menos en las primeras horas de la tarde. Recordemos entonces la repercusión, no solamente política, sino histórica, que tiene también esto, por ser no solamente el ex vicepresidente del gobierno anterior, sino uno de los hombres fuertes, en materia de finanzas también, Amado Boudou, y la repercusión también, y el análisis político que se hace de aquellos que llevaron adelante la denuncia primaria en el momento del 2009 y 2014, cuando fuera procesado por la misma causa. Acá, el juez ha probado por lo menos tres hechos de la organización, y los nombres de la asociación también. Lo pone a Boudou como jefe, a Núñez Carmona, a Bando Ebrel, y a Agustina Cánfer al final, y a un señor, Juan Carlos García, que aparecía en las sociedades que nosotros denunciamos originariamente, como uno de los integrantes, como presidente de varias de esas sociedades, donde Núñez Carmona era el vicepresidente. Eran sociedades argentinas, sociedades uruguayas, sociedades offshore, y obviamente es cierto que ha sido sofisticado todo el manejo de esas sociedades, a través de esas máscaras generalmente se esconden las verdaderas situaciones, y por eso que el juez interpreta esto. Y en cuanto a los hechos, establece el contrato de consultoría entre el Ministerio de Economía, cuando él era Ministro de Economía, Boudou, y Formosa, donde aparece cobrando supuestamente ese servicio, Bando Ebrel, en efectivo, en la provincia de Formosa, a pesar de que Boudou dice que no se conoce con él. Y por el otro lado, también lo de la compra de los 19 autos de alta gama a la empresa Guido Guidi, hace unos años atrás también. Y también creo que agrega, obviamente, el caso más importante, Chicón, y no comprar una empresa de impresión de billetes, aprovechándose de la situación de poder que se tenía, y además con el dinero que obviamente costaba comprar o quedarse con esa imprenta. Todo eso el juez ve configurado en el crecimiento ilícito en cabeza del ex vicepresidente, y además la figura de la asociación ilícita, donde también lo hace parte a Boudou, y por eso yo creo que por la gravedad de los hechos y estos elementos que él ve en riesgos procesales, de acuerdo a la sala crítica del juez, dispone la detención.